Más la patria no la hemos convertido, nuestra patria es la... Tras la sublevación del protectorado de Marruecos y las Islas Canarias, la primera plaza que se reveló fue Sevilla, donde el general Keipo de Llanos se sublevó junto a un regimiento de artillería. Tras 5 horas de combate, el gobernador civil rindió la ciudad a las 8 de la tarde, lo que no evitó que los republicanos quemaran durante la noche 6 iglesias, una capilla y dos conventos. En los barrios de Triana, La Macarena y San Bernardo se atrincheraron algunos milicianos en barricadas improvisadas. Desde Huelva el gobierno destinó 120 guardias civiles y una columna de mineros. De camino a Sevilla los guardias cambiaron de bando y aniquilaron a los mineros en La Pañoleta. El día 19 llegaron importantes refuerzos del ejército de África, que consiguieron el control total de la ciudad el día 22, quedando Sevilla como la base operacional para la batalla de Andalucía, siendo el centro logístico y de comunicaciones. Para asegurar la ciudad se habían mandado diversas guarniciones en todas direcciones, siendo importantísima la rápida caída de dos hermanas el día 19, conectando así con Jerez y Cádiz. El día 21, tras una fuerte preparación artillera, se tomó Carmona, asegurando la comunicación con Córdoba. Con el comandante Antonio Castejón al mando, una columna avanzó hacia el oeste por la carretera hacia Granada, llegando a tomar la roda de Andalucía. El comandante reorganizó las tropas rápidamente hacia el este por la carretera hacia Huelva, asaltando la palma del condado. En el avance hacia Huelva hubo una desbandada de todas las autoridades menos del gobernador civil de la ciudad. El día 28, la columna que tenía que enfrentar a los nacionales se sumó al golpe. Ante el vacío de poder tomaron por la fuerza al ayuntamiento y el gobierno civil. Mientras tomaban la ciudad se les unió varios oficiales y civiles. Al día siguiente llegó en tren la cuarta bandera de la legión, acompañada por paramilitares de la falange. Se apresuraron a declarar el estado de guerra en la ciudad y a nombrar los nuevos cargos del gobierno civil. Con la toma de Huelva no le quedaba ninguna fuerza considerable a la república entre la ciudad y la frontera con Portugal, por lo que los siguientes movimientos fueron llegar a la frontera antes que los republicanos y tomar rápidamente los pueblos mineros al norte, Tarsis y Riotinto. Con todos los africanistas que llegaban al aeródromo militar de Tablada en Sevilla, se formó una potente columna de soldados veteranos que salieron el 2 de agosto hacia Extremadura. Conquistaron ciudades en la sierra norte de Sevilla, siendo las más relevantes Kazaya y Constantina. El 25 de julio los nacionales controlaban Granada y algunas aldeas alrededor de la ciudad. En concreto, Viznar fue fundamental para la defensa de la ciudad. Desde estas posiciones interceptaron todos los asaltos republicanos, que eran lanzados desde las montañas del norte. Los republicanos no lograron avances desde estas montañas en toda la guerra. El 30 de julio se produjo el mayor asalto a Granada tras un breve bombardeo. Los republicanos se retiraron con numerosas bajas y dejaron atrás parte de su armamento. Una semana después llegó por aire una bandera de la legión para reforzar la ciudad. Córdoba se sublevó con una pequeña guarnición. Los republicanos trataron de reconquistar la ciudad, pero al no lograrlo concentraron sus esfuerzos en las aldeas cercanas. A principios de agosto el general Varela reunió un pequeño batallón con objetivo de conectar con Granada. Tomó Antequera, Loja y Arcadora, llegando a Granada a mediados de mes, lo que dejaba virtualmente aislada Málaga, que estaba conectada por una carretera a la que los barcos rebeldes podían hacer blanco fácilmente. Sin embargo, Varela recibió la orden de reforzar Córdoba. Se encargó a José Miaja acudir con una columna hacia el sur. Desde Albacete hasta Córdoba reclutó bastantes milicianos, y cuando llegó a la ciudad los sublevados eran pocos y débiles. Decidió detenerse y asaltar las pequeñas aldeas alrededor de la ciudad, siendo que acabó lanzándose sobre Córdoba cuando llegaron los refuerzos de Varela. Bombarderos de Sevilla incordiaron la ofensiva, teniendo que ser detenida a las afueras de la ciudad, dándose por finalizada el 22 de agosto. Varias unidades se lanzaron contra los republicanos al contraataque, forzando a la columna de Miaja a retirarse más de 10 kilómetros. Al acabar la ofensiva, las tropas de Varela se dirigieron al sur, y el 16 de septiembre tomaron ronda, habiendo una huida masiva de civiles, hacia Málaga. En otoño se concentraron muchas fuerzas para la batalla de Madrid, por lo que Andalucía quedó como un frente secundario. Aún así, se realizó una ofensiva para liberar a mil sublevados cerca de Jaén, pero el ataque se acabó por embarrar, tomándose demasiadas bajas para no llegar ni de lejos al objetivo. de la civilidad, vinci en el grido, ah, la, 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 el grido del fascismo redentor, sino del bolquerismo distruttor, señal de victoria, de libertad, disco vestido, cariño,